Hay momentos en nuestras vidas en donde nos vemos enfrentados a múltiples problemas y dificultades que hacen que nos dejemos llevar por el mal genio, la ira o el enojo, sin pensar que estas cosas, además de hacer daño a los que nos rodean, también nos hace un profundo daño a nosotros mismos. Por eso, en este momento, quiero compartir contigo una oración para ayudarte a calmar la ira y para que Dios forme en ti un nuevo carácter, lleno de tranquilidad, de amor y de dominio propio. Amado Dios, Padre amoroso de infinita bondad, hoy me acerco hasta ti para que me ayudes a deshacerme de la ira. Te pido por favor que me regales un espíritu noble, manso y apacible para poder erradicar de mi vida estos sentimientos negativos. Amado Dios, hoy renuncio a la impaciencia, renuncio a la intolerancia, renuncio a la rebeldía, a la soberbia, renuncio a los pleitos, a las peleas, a las disputas y a todos los malos sentimientos que puedan tener una raíz negativa en mi corazón. Padre amado, hay ocasiones donde el enojo desmedido me ha hecho lastimar a personas que amo con palabras injustas y actos indignos. Hoy me acerco hasta ti para pedirte que me ayudes a calmarme y a dominar mis emociones cuando me encuentre muy enojado. Señor, reconozco que haber actuado dejándome llevar por la ira me ha hecho mucho daño. Por eso te pido que por favor me des inteligencia para evitar actuar desde el orgullo, desde el impulso y desde la furia y me concedas la calma necesaria para discernir sabiamente y actuar desde el amor, la comprensión y la bondad. Tu palabra dice que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme, para abandonar mi enojo y poder restaurarme a un estado de calma y armonía. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que reine en mi cuerpo, mi mente y mi corazón y que tu luz ilumine mi vida y la vida de todos aquellos que me rodean. Por favor, libérame del rencor y ayúdame a resolver mis diferencias con los demás de una manera sana y bondadosa. Lléname de tu serenidad y dame un corazón clemente y compasivo. Gracias amado Dios por escuchar esta oración sincera que nace desde el fondo de mi alma y gracias porque sé que tú me darás una victoria por cada lucha con mi temperamento. Hacer esta oración con fe y esperanza te permitirá acercarte a Dios y pedirle que te dé la calma y la sabiduría para tener el control de tu vida y no actuar dejándote llevar por el enojo o la ira y así vivir una vida más feliz, llena de luz y de paz. Confía, Dios te ama y Él te concederá las peticiones sinceras de tu corazón. Eres paz, eres amor y eres bondad. La ira ya es parte del pasado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En las manos del Maestro Amén y Amén y Amén.